Al dar respuesta del segundo informe del Gobernador del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado reconoció las dificultades que se han enfrentado en este año que consideró como muy difícil. Frente a la difícil situación económica, política y social que han vivido los ciudadanos, seguramente encontraremos un informe de gobierno objetivo, alejado de triunfalismos y apegado a la realidad. Porque la gravedad de las circunstancias reclama un espíritu autocrítico y una absoluta honestidad ante la dimensión de los problemas que hoy enfrentamos. Este no es un momento para abusar de la crítica. Los integrantes de este Poder Legislativo estamos llamados también a la prudencia y a la responsabilidad. Aceptó que la situación económica y la delincuencia organizada han ahuyentado la inversión en la entidad. El año pasado, la situación económica de los michoacanos se agravó. Ha sido un año particularmente complejo. Sin duda alguna, la violencia y la actividad de la delincuencia organizada han afectado la economía del Estado, ahuyentando la inversión y la derrama económica que generaba el turismo, que aunado a la reducción de remesas y la crisis social, causaron la pérdida de inversiones y oportunidades de empleo. En suma, la inseguridad y la impunidad han sido el detonante para la crisis que hoy vive nuestro Estado. Si bien reconoció la presencia de las Fuerzas Armadas, dijo no se puede depender de ellas. La presencia de la Policía Federal, el Ejército y la Marina fueron reclamos de la sociedad michoacana durante meses. Finalmente, ahora están en la búsqueda de restablecer el orden. Sin embargo, no podemos depender en el mediano plazo de la presencia de estas Fuerzas para mantener el control de los territorios del Estado, por lo que es fundamental reconstruir las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia. El reto del Jefe del Ejecutivo en el resto de su administración, dijo, es reducir los índices de la violencia y generar riqueza y desarrollo. En el gobierno de Michoacán nos quedan escasos 18 meses de ejercicio. Estos deben ser suficientes para alcanzar metas realistas sin conformarnos simplemente con administrar los problemas. Estamos obligados a reducir los niveles de violencia y la incidencia delictiva hasta el punto de que las familias tengan la tranquilidad y la posibilidad de generar riqueza y desarrollo. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.